Música Viernes de la semana 20 Del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 22 Versículo del 34 al 40 En aquel tiempo Habiéndose enterado Los fariseos de que Jesús Había dejado callados a los saduceos Se acercaron a él Uno de ellos que era doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento Más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con todo tu alma Y con todo tu mente Este es el más grande y el primero De los mandamientos Y el segundo semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos Se funda toda la ley Y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Fue buena idea La de preguntar a Jesús ¿Cuál es el mandamiento principal? Pues para los maestros de la ley El mandamiento más importante Era la observancia del sábado Con el tiempo Convirtieron a esta ley En una carga Que duras penas Soportaban los pobres El sábado había dejado De ser fiesta del Señor Y se había convertido En un día pesado Lleno de prescripciones ridículas Que impedían a las personas Movilizarse Cocinar e incluso Auxiliar al necesitado Pero sobre todo La pregunta se explica Porque los feriseos Contaban 613 preceptos de la ley Había que saberlos Y practicarlos todos Jesús responde Combinando Deuteronomio 6.5 Con Levítico 19.18 Jesús no se limitó A recordar el mandamiento principal Jesús a este mandamiento Añadió el segundo El amor al prójimo El texto griego Que se usa Es Homo ios Que se ha traducido Por semejante Cuando en este caso El sentido es igual Con lo que Jesús Quiere decir Que el amor al prójimo Es igual de importante Que el amor a Dios El amor a Dios Es inseparable Del amor a los demás La integración De los dos amores De Dios Y del prójimo Es su enseñanza fundamental El principio unificador Y el criterio básico De discernimiento Ni interpretar la escritura Si no se asumen Estos dos imperativos éticos Sin amor al prójimo No hay amor a Dios No hay verdadero cumplimiento De la voluntad de Dios Ni se alcanza Esa justicia superior Que preconiza El sermón del monte El amor al prójimo No sustituye El amor de Dios Ni se identifica con él Pero es tan importante Como amar a Dios Así también lo expresa Primero de Juan 4.20 Al colocar estos dos mandamientos Como eje de toda la escritura Jesús pone En primer lugar La actitud filial Con respecto a Dios Y la solidaridad Interhumana Como los fundamentos De toda vida religiosa Lo principal Para un cristiano Sigue siendo amar Puedo decir Cuando me examino Al final de cada jornada O en un retiro Que mi vida Está movida Por el amor Entre tantas cosas Que hacemos Lo que nos caracteriza Más es el amor A Dios Y al prójimo San Pablo Nos recomendó Con nadie Entengamos otra deuda Que la del mutuo amor Pues el que ama Al prójimo Ha cumplido la ley Todos los demás Perceptos Se resumen En esta fórmula Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Así dicen Romanos 13.8.9 Jesús nos advirtió Que al final De nuestra vida Seremos examinados En el amor Que el Señor Los bendiga Amable Camina en la ley Del Señor Y yo soy el que guardando Sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones